¡Ah! Este lugar es gris y monótono. ¿Ah? ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! ¡Un pop-it! Y este color arcoiris. Es muy bonito y divertido. ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Largo de aquí! ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que hice? Debo estar soñando. Quiero probar algo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya! Tu cabello es precioso. El mío es aburrido. No estés triste. Podemos agregar color a tu vida. Y comenzaremos con tu cabello. ¡Oh! No lo sé. Confía en mí. Todo estará bien. Agregaré este rosa para volverte más radiante. Y tal vez un poco de amarillo por aquí. ¡Listo! ¡Terminé! Dime qué te parece. ¿Ahora tengo un cabello arcoiris? ¡Vaya! Me siento mucho más brillante que antes. Pero aún no terminamos. Mira esto. Unos cuantos brillos mágicos. ¡Vaya! ¿Puedes crear cosas? ¡Claro! Y ahora agregaremos más magia a tu cabello. Estas estrellas son justo lo que necesitamos. Y tal vez unas gemas de otros colores. ¡Uh! Adoro estos corazones color ámbar. Ya comienzas a verte más radiante. Estos adornos se ven hermosos en un cabello como el tuyo. ¡Wow! Me siento mucho mejor. Ya no estoy triste. Me alegra oírlo. ¡Oh! Pero mi ropa sigue siendo aburrida. Mmm. Ya veo. Apuesta que también puedo hacer algo al respecto. ¡Wow! ¿Qué me está pasando? No te preocupes. Es magia de unicornio. No te marees. ¡Oh cielos! ¡Mi ropa! Y no es difícil de hacer. Comenzamos con una camiseta clara y plástico. Tendrás que cortar una mariposa en el plástico. Y agregar diferentes colores de pintura al rodillo. Puedes usar los colores que quieras, pero los arcoiris siempre son divertidos. Hora de pintar. Debes pasarlo por las secciones recortadas. ¡Listo! Solo quita el plástico. ¿No se ve increíble? Vaya. No puedo creer lo fácil que fue. Muchas gracias. Me siento increíble con estos colores. Oh. Pero tus paredes son aburridas. Debo hacer algo al respecto. Hora de redecorar. Y no necesito magia para eso. Sí. Debo asegurarme de pegar la cinta prolijamente. Y agregaré una tira más corta entre estas dos. Quiero crear un patrón de ladrillos. Está quedando muy bien. ¡Mira, unicornio! ¡Oh! ¡Qué bonito! No sabía que me veías así. ¡Adorable! Hora de llamar a nuestro confiable rodillo. Haremos filas grandes de diferentes colores. Adoro pintar. Hay algo muy relajante en eso. Parece que es la última. Ya llegamos a la esquina. ¡Uf! A eso llamo una pared arcoiris. Ahora se secó. Quitaremos la cinta debajo de la pintura. ¡Uh! Esto es divertido. Me gusta el sonido que hace. ¡Listo! Ya quité las pequeñas. ¡Fantástico! Pero terminemos de quitar el resto de la cinta. ¡A trabajar! ¡Mira, Abba! Quité dos al mismo tiempo. Terminé. ¡Wow! Quedó aún mejor de lo que esperaba. Una hermosa pared arcoiris. ¿Qué te parece? Sí. Es genial. ¡Excelente! ¡Oh! Pero este sofá... Me pregunto si... Tal vez... Esperen. ¡Ya sé qué hacer! Disculpa, cariño, pero tendré que quitarte este asiento. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¿Y a dónde fue el sofá? ¡Ja, ja, ja! Solo usé magia de unicornio. Si no te importa, debo usar este globo que tienes. Entra a la bolsa. Pero no sé qué quieres que haga. ¡Ah! Es fácil. Solo infla unos globos, por favor. ¡Oh, claro! Puedo hacer eso. Gran trabajo. Sigue inflando y yo seguiré rellenando. Después de todo, necesitaremos varios globos. ¡Mira cuántos son! Vas muy bien. Este globo amarillo es el último. Muy bien. Ahora cerraré la bolsa y abriré esta parte. La aspiradora entra a la perfección. Mira, aspira todo el aire. Ahora que terminé, puedo volver a taparla. Mira, Ava, ya puedo agregarla a las demás bolsas. Ahora tienes un nuevo sofá hecho con globos. ¡Wow! ¿Puedo sentarme en él? ¡Claro! Te acompañaré. Vaya, qué cómodo. Y rebotan mucho. ¡Me encanta! ¿Sabes qué? Este lugar necesita más luz. Solo debo mover este mueble. ¡Vamos! ¿Por qué eres tan pesado? Muy bien. Debo usar todas mis fuerzas. ¡Oh, Ava! Puedo usar mi magia para deshacerme de él. ¡Wow! ¡Gracias! Ahora déjame quitar esta cortina. Solo, solo necesito un momento. Eres muy tierna. Déjame ayudarte con eso. ¡Oh, gracias! Estaba atrapada. ¿Qué tal si hacemos algo para que eso no vuelva a ocurrir? Comenzaremos con esta lana. La envolveré alrededor de mi mano. De esta manera. Bien, cuando tengas suficiente, la quitaré de mis dedos. Y pasaré más lana por el medio. Haré un nudo y tomaré mis tijeras. Quiero cortar las puntas así. Debo asegurarme de cortar todas y dejaré una pequeña cola. ¡Perfecto! Hice un pequeño pompón de lana. Solo debo agregarlo a los otros colores que hice. Deje una cola para poder atarlos a un cordel. Cortaré lo que sobre. Listos para ser usados. ¡Ya está! Hice una cortina nueva para tu ventana. ¿No son bonitos? ¿No te hacen sonreír? Son de diferentes colores y tamaños. Se ven muy bonitas de día. Realmente iluminan el espacio. ¡Me encantan, unicornio! Me alegro mucho, Abba. Oh, pero aún hay más trabajo que hacer por aquí. Supongo que unas bolas de colores podrán ayudarme. Usaré mi confiable pegamento en este paso. Agregaré pegamento y la pegué al asiento. Haré lo mismo con el resto de ellas. Con un patrón arcoíris claro. ¡Tarán! Mira, Abba. Te hice un asiento para que no deba sentarte en el suelo. ¡Vaya! ¡Qué cómodo! Gracias, unicornio. Yo te hice este dibujo. ¿Es para mí? ¡Wow! Muchas gracias. Debería colgarlo en esta pared de aquí. O tal vez aquí. Un momento. Tengo una gran idea. Usaré este lienzo y pegamento caliente. Hice una línea en zigzag. Y ahora agregaré lana. Después seguiré con lana de diferentes colores. Como imaginarás, quiero crear un patrón arcoíris. Seguiré hasta cubrir todo el lienzo. Solo un poco más de lana. La obra está lista. Y podemos colgarla junto a todos tus dibujos. Vaya, casi siento que estoy en un museo. Tantas obras que apreciar. Me hace muy feliz. Me alegro. Hemos arcorizado este lugar. Con la pared arcoíris y el sofá que hicimos. Y por supuesto la pared artística y la cortina. Aunque falta una pared. No estaría bien dejarla así. Hora de la magia de unicornio. Haré un hechizo. Solo un poco más de poder y aquí voy. Ah, ¿eso es todo? Oh, ups. Debería ser bastante más grande que eso. No te preocupes. Puedo arreglarlo. Solo necesito más poder. Claro lo que tú digas. Aquí viene el resto de la magia. Oh, un castillo de muñecas. Siempre quise tener uno. Bueno, pero aún no termino. Tengo un poco más de paciencia. Este hechizo tiene varias etapas. Pero con este último intento debería terminar. Oh, no puede ser. Listo. Eso es lo que quería crear. Pasa. Vaya, hiciste un castillo para mí y es de mi tamaño. Hola, ¿qué tal tu castillo? Sal un momento. Ya regresé y adoro mi castillo. Bueno, eso llamo redecorar una habitación. Claro que sí. Antes era muy apagada y deprimente. Me alegra haber ayudado. Pero aún falta una cosa. Quédate quieta un momento. Vaya, me está creciendo un cuerno. ¿Me convertiré en unicornio? Sí, podrás ser igual a mí. Es un sueño hecho realidad. Seremos hermanas unicornio. Probaré mis poderes mágicos. Uh, mira nada más. Tu primer arcoiris de unicornio. ¡Guau! Sí, no podría haber hecho esto sin ti. Mi trabajo aquí se terminó. Este es el mejor día de mi vida. ¡Oh, se fue! Pero nunca la olvidaré. Adiós. ¡Guau! Así que esta es la vida universitaria. No puedo creer que al fin estoy aquí. Ah, déjame ver eso. Pero este es mi dormitorio. Excelente. Comparto mi cuarto con una nerd. Solo mantente fuera de mi camino y pasa. Ah, ok. Ah, pero no abre. ¡Me pones nerviosa! ¡A un lado! No necesito una llave. ¿Fue tan difícil? No es lo que imaginé. Es asqueroso. Le hace falta trabajo, pero tiene carácter. Bromeas, ¿verdad? He visto contenedores mejores que esto. No está tan mal. Vamos a trabajar. Ah, ¿en serio lo haremos? ¿Y quién más lo hará? ¡Ugh! Esto es asqueroso. Tal vez adopte una araña. ¿Qué es esto? Aburrido. Va a la basura. ¡Au! Ten cuidado. Cuida lo que haces. ¿Quieres problemas? Ah, no sé de qué hablas. Sí, eso pensé. Guau, ¿es tan intensa? Esto debe irse. Apesta. Oye, ¿quién apagó las luces? ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Ah! ¡Au! Vamos, pequeño. Guau, es un montón de basura. Pero se ve mejor. Me enorgullece, pero no somos amigas. Debo descansar. ¿Te importa? Ya me arrepiento de esto. Se cree tan genial. ¿Puedo sentarme aquí? ¡Oh! Eso fue embarazoso. ¡Mira! Creo que tengo una idea. Primero, tomo una cubeta. La envuelvo con un poco de cartón y lo pego en su lugar. Luego pongo un círculo de cartón encima. Luego aplico pegamento en la parte superior. Eso basta. Puedo pegar el tubo al cartón. Agrego más tubos de distintos tamaños. Ahora, a pintarlo. ¡Ay, qué divertido! Amo este color. Se verá genial. Dejo que la pintura se seque. ¿Y ya está? Este libro es interesante. Oye, mira esto. ¿Qué es eso? Nuestra silla nueva. ¿Qué opinas? A mí me gusta. Y es cómoda. ¿Un neumático viejo? ¿De dónde vino? Aléjate de mi neumático. Tengo planes para él. Primero lo pongo en una superficie plana. Pinto una línea ondulada al neumático. Doy toda la vuelta. Casi listo. Solo la uniré. Dejaré que se seque. Ahora pintura morada. La usaré para pintar la mitad superior. Pero sin pasarme de la línea blanca. Así que debo ser precisa. La última parte. Una mitad terminada. Dejo que la pintura se seque. Luego cambio el color. Doy la vuelta al neumático y pinto la otra mitad de amarillo. Uso un pincel pequeño para las partes difíciles. El amarillo hace un buen contraste. Ok, dejaré que se seque. Ahora estos pines. Los pincharé al neumático. Quiero usarlos uniformemente. Luego pongo una cadena en uno de los pines. Ahora puedo rodear el resto. Justo así. Pongo una manta al centro de la llanta. Eso va a darle relleno. Y hecho. Me es tan relajante. ¿Qué es eso? Es mi silla. Genial, ¿no? Si tú lo dices... Yo lo digo. ¡Wow! ¡Mami! Digo, ¿qué fue eso? Vamos a ver. ¿De dónde salió esto? ¿Y qué es? Es un espejo. ¿Ves? Podríamos usarlo. Debo sacar algo de mi bolso. Vaya. Tengo muchos juguetes. ¡Ajá! Esto es lo que buscaba. Es blando. Es tan divertido. Pero tengo planes para él. Pego cinta doble cara al unicornio. Y quito la protección. Ahora lo pego al espejo. Repito con el resto de juguetes. Doy la vuelta al borde del espejo. ¡Wow! Se ve increíble. Lo pondré aquí mismo. Ideal para maquillarme. Justo lo que necesitaba. ¡Wow! Esa es una buena idea. Debería ser algo parecido. Pero mi espejo será mejor, claro. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Esto servirá. Pero falta algo para pegarlos al espejo. ¡Oh! Un poco drástico. ¡Oh! Esta espuma expansiva servirá. ¿Quién quiere cinta? Se verá genial. ¡Hagámoslo! Rocio la espuma al borde del espejo. ¡Oh! Parece crema. Cuido que tenga el mismo ancho. Es tan fácil de aplicar. Y es más divertido que la cinta. Ahora lo decoro. Pego los bichos a la espuma. Debe ser antes de que se seque. Tendrá todas mis cosas favoritas. ¡Bichos asquerosos! Pongo una linda rata esponjosa aquí. ¿Eso es todo? ¡Guau! ¡Me encanta! Ahora sí se ve bien. ¿Coincide con tu personalidad? Debo hacer unas compras. ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? Las paredes se ven desnudas. Hmm. No. No me gusta. ¿Qué más hay? ¡Oh! Ok. Es un poco aburrido. ¿Qué más tienen? ¡Oh! ¡Brillante! ¡Eso es! ¡Ya quiero que llegue! ¡Entrega! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! Tal vez sea un repartidor lindo. ¿Qué tal me veo? ¡Hola! ¡Pasa por favor! Sí, sí, sí. Tengo otras cosas que hacer. ¿Viven aquí? Ya quiero salirme. Aunque podría quedarme un poco más. ¿En serio? Ya quisieras, amigo. Yo igual no estaba interesado. ¿Tienes mi guirnalda? Ah, ¿dónde está mi propina? Ah, cierto. Aquí tienes. ¿Es un dólar? ¿Es una broma? Quiero más que eso. Pero es todo lo que tengo. Nos vemos. Vaya gente. Pero, ¿pa' qué por eso? Es tan injusto. Naomi. No te preocupes. Nadie molesta a la nerd. Dame eso. Oye, repartidor. Vuelve aquí. ¡No, no! ¡Por favor, no! Lloró llamando a su mami. Mejor arrojó esto. Naomi. Mira lo que tengo. ¿Es? ¿Es para mí? Gracias, Betty. ¡Mi guirnalda! ¡Guau! Gracias. Eres la mejor. Aguarda. Esto es para ti. Esto es una broma, ¿verdad? Nadie ha sido amable conmigo antes. Espero que te guste. ¡Guau! Pondré el planeta aquí. ¡Se ve genial! Y hace falta más rock. ¡Oh! Esto se ve bien. ¡Qué asombroso! Sí, gran trabajo. Desagámonos de la basura. Toma esto. ¡Guau! ¿Qué hay aquí? ¡Espérame! ¡Gira! Así está mejor. Faltan estanterías. ¡Alto! Ahí mismo. Tu espejo puede ir aquí. Aquí tienes, Teddy. Es abrigado y suave. Quitaré esta basura. Pongamos obras de arte al caballete. Pinté esto hace un rato. Me gusta mucho. Una decoración de pared particular. Tengamos una guitarra. Bien. ¿Cómo se ve? Es asombroso. Vaya diferencia. Cuesta creer que sea la misma habitación. Lo sé. Deberíamos hacerlo profesionalmente. Se siente como un hogar. Pongámonos cómodas. Es perfecto. Ven aquí. ¿Acabamos de volvernos amigas? Ah, no soy buena con los abrazos. Mati, ven aquí. Tú también, Tina. Muy bien. Soy Lily y tenemos dos personas comunes aquí. A mi derecha está Matthew. Es un chico común y corriente que quizás esté un poco confundido con lo que está pasando. Y a mi izquierda tenemos a Tina, que tal vez esté un poco más familiarizada con el programa. Muy bien. Ahora estamos listos para el evento principal. Un desafío de cambio de imagen de una habitación. ¡Oh, Dios mío! Genial, sí. Así es. Muy bien. Ahora que ambos están a bordo, veamos el premio. ¡Tarán! Toda una maleta llena de dinero. ¡Oh, santas vaquitas! Sí, ahora estamos listos para comenzar este desafío. Tengo tres cajas misteriosas aquí delante de mí. Tina y Matthew, por favor, háganme el favor de elegir una caja. Quiero esta. Sí, la tengo. No puede ser. Tengo una tarjeta de crédito en la mía. Matthew tiene una buena cantidad de dinero y Tina... Oh, lo siento por eso. Pero a veces esa es la forma en la que se juega el juego. ¿Y qué hacía la última caja? ¡Oh, vaya un montón de dinero en efectivo! Muy bien, Matthew y Tina. Es hora de guardar su dinero. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Apuesto a que puedo hacer mucho con mis paredes con todo este dulce dinero. ¡Guau, lingotes de oro! Muchas gracias. Son pesados. No te preocupes, los tengo. ¿Viste mis lingotes de oro, Tina? Porque son bastante impresionantes. Definitivamente puedo hacer que esto funcione en mi habitación. Es hora de ponerse a trabajar. Esto está caliente. Eso es. Derrítanse mis bellezas. Esto está funcionando. Ah, pero tengo un poco de calor. Debería ser suficiente. ¿Estás listo para esto? Porque le agregaré más brillo a mi oro. Nunca es demasiado brillo. Voy a tener que usar este palito para mezclarlo todo. ¿Rodillo? ¿Estás listo? Porque es hora de ensuciarte. Oh, sí. Esto se ve muy bien. Mira todo ese oro. De acuerdo, mi rodillo está muy bien cubierto. Creo que estoy listo. Vamos a rodar esto y ver cómo queda. Tengo que asegurarme de ponerlo en capas para no saltarme en ningún sitio. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Muy bien. A ver qué hay por aquí que pueda usar. Tomaré estas pinturas. Ahora solo tengo que escabullirme. Ups. ¿Qué crees que estás haciendo? Hola, oficial. Esto no es lo que parece. Tienes que pagarlas o entregarlas. Te estoy vigilando. Vaya, Matthew. Tus paredes se ven increíbles. No puedo creerlo. Oye, Tina. Quédate de tu lado de la cinta, por favor. Tienes razón, pero al menos por fin conseguí algo de pintura para trabajar. Bien, comenzaré con este morado. Dejaré que la gravedad haga parte del trabajo. Wow, mira esta pintura deslizarse perfectamente. Pero es hora del siguiente paso. Necesito un poco de pintura en mi palma. Me aseguraré de que mis manos estén cubiertas con pintura. Agreguemos huellas de mano a mi pared. Chocan los cinco, Matthew. Es una broma. Muy bien. Es hora de que juzgue qué tal les fue con sus paredes. Wow, a decir verdad, estoy impresionada. Pasemos a las camas. Pero ya gasté gran parte de mi dinero en pintura. Sí, tráiganlo aquí, por favor. Hola, aquí está la estantería que pidió. Gracias. Me gusta tu uniforme. Sí, creo que me servirá perfectamente. Join. A mi ropa, sálvese quien pueda. Solo tengo que abrochar este último y listo. Ahora estoy preparado para esto. Tengo que volcar mi estantería para que quede en el suelo. Perfecto, ahora traeré algunas estanterías más. Oh, hola, amigo. Solo deja eso aquí. Tengo el colchón que pediste. Oye, eres ese chico de antes. No, 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 no. No puedes volver a quitarme mi ropa. Oh, mi colchón. Muy bien, solo pondré esto en los estantes. Y será la hora de hacer la cama. Lo mejor de esta cama es todo el lugar de almacenamiento que tiene abajo. Oh, me encanta esta almohada brillante y toda la cama. ¿Cómo vas, Tina? Realmente necesito empezar de mi lado. Santa vaca, un colchón es mío. Yo lo vi primero. Suéltame y dámelo. Muy bien, Fred. Que tengas un buen resto del día. Devuelté mi habitación y sigue tal como la dejé. Será mejor que comience a armar las cosas. Necesito estas cajas, una al lado de la otra. Aquí vamos. Hice una base con las cajas y fue gratis. Y ahora el colchón, una sábana perfecta. Y también tengo una manta roja. No solo eso, estas coloridas almohadas ayudarán a agregar algo de contraste. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Sus habitaciones realmente están comenzando a tomar forma. Parece que Matío está durmiendo. ¿Puedo arreglar eso? Estoy despierto, estoy despierto. Tina, estoy disfrutando el esquema de color con el que estás trabajando. Dios mío, hay un hombre en tu cama. Aquí vamos con la siguiente parte de sus habitaciones. ¿No les encanta cuando los carritos pueden girar en círculos así? Ahora haremos mesas y deben usar algo de este carrito. O definitivamente puedo hacer algo con estas botellas de plástico. Pagaré con esta tarjeta, por favor. Muy bien, ahora tengo una bonita mesa de luz. La pondré al lado de la cama. Todo el mundo necesita una mesa junto a la cama. Matío, no olvides usar lo que hay en este carrito. Espera, ¿qué? Pero eso es un neumático, no lo quiero. Lo siento, pero así son las reglas. Debes usar el neumático en tu habitación. Bueno, está bien, supongo. Nadie dijo que tiene que quedar como un neumático. Esta tela va a hacer toda la diferencia. Aquí vamos. Ya ni siquiera puede decir que es un neumático. Pero no he terminado. Para el siguiente paso necesito darle la vuelta. Tengo estas patas de mesa doradas que quedarán muy bien. La siguiente parte requerirá algunas herramientas eléctricas y tornillos. Pero estoy listo para el desafío. Los tornillos entran muy fácilmente. ¡Y listo! Hora de darle la vuelta. ¡Tarán! Nadie adivinaría que esto solía ser un neumático. Se ve bien, Matío. Pero por favor, no me distraigas. Aquí vamos. Esa es la última de las botellas de plástico. Es hora de encintarlo todo. Pasaré la cinta alrededor de las botellas así. Necesito que las botellas se mantengan en su lugar. Otro poco en el lado opuesto y todo asegurado. Ahora puedo agregar esta tapa a las botellas. Pero en realidad no es la parte superior porque ahora voltearé todo. Ahora tengo otra tapa y por supuesto más cinta. Todo está pegado. Pero la cinta no será suficiente para la siguiente parte. Necesito un poco de pegamento caliente, pero no de los claros. Un pegamento de colores como este rojo. ¡Míra ese corazóncito feliz! Pero igual la usaré como pegamento. Necesito agregar esta espuma a la parte superior. Ahora un poco de tela amarilla. ¡Oh, vaya! No podría estar más feliz con el resultado. De acuerdo, veamos estas dos mesas. ¡Muy buen trabajo de los dos! ¡Me encantan las lámparas y por supuesto sus bombillas! Aquí tienen. Pueden tener como regalo de mi parte. Es hora de pensar en algo iluminador. Hola, cumpleañera. Voy a necesitar todos estos juguetes. Pero no te preocupes. No te voy a dejar con las manos vacías. ¿10 mil dólares? ¡Guau! Tengo mis juguetes. Empezaré con este coche. Voy a pintarlo de dorado, por supuesto. Cada pedacito desde las puertas hasta las llantas. Tengo la base de mi lámpara dorada y pegaré este auto directamente a ella. A continuación, personas doradas del ejército. Dios mío, me encanta cómo se ve mi lámpara. Pondré la pantalla para darle el toque final. ¡Sí! Esta sí que es una lámpara fina. Sabía que podía lograrlo y lo hice. Mira lo que he encontrado esta vieja maleta de cuero. ¿No es genial? No solo eso, tiene un montón de cosas dentro. Todo esto me va a ayudar a hacer una gran lámpara. Necesitaré un tornillo bastante largo para esta primera parte porque tiene que atravesar ambas maderas. Quedó bien apretado y ahora necesito el armazón y el cable de la lámpara. Pasé el cable por todos los agujeros en la madera. Está de vuelta en su base perfecta. Está lista la bombilla. Te enroscaré y fantástico. ¡Es tan brillante! ¡Oh, Dios mío! Ambos realmente han logrado iluminar sus espacios. ¡Wow! Estos soldados dorados se ven realmente bien. ¿Cómo hiciste un diseño tan moderno y minimalista, Tina? Nada mal. De acuerdo, las lámparas están hechas. Ahora, ¿qué más necesitan sus habitaciones? Llamaré a refuerzos. Este pastel se ve delicioso, ¿eh? ¿Quién me llama? Oye, estás allí. Tengo un trabajo para ti. Está bien. Seguro que hará un buen trabajo. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Solo un dólar? Tal vez podría colgarlo en la pared. Aquí tienes, Tina. A tu habitación le gusta la basura. Oye, Matthew, deja de ser tan malo. ¿Sabes qué? En realidad podría servirme. Empezaré cortando algunos popotes y luego agregaré un poco de pegamento caliente a las puntas porque quiero cambiar el ángulo, ¿ves? Estoy haciendo formas hexagonales con mis popotes. Agregaré algunas pinzas para la ropa y fotos de mis amigos y ya tengo mi decoración. La colgaré en la pared aquí mismo para poder verla siempre y sonreír. ¿Quién no quiere recordar los buenos momentos? Vamos a ver. Dijo que quería cosas raras. Esto me parece bastante raro. Vamos, flores. Oh, Dios mío. ¿Está pegado al suelo o algo así? Voy a necesitar algo más fácil, creo. Oye, este viejo debería bastar. Vamos, abuelito. ¡Tarán! Te conseguí una obra de arte rara como me pediste. Vaya, muy bien. Esto es perfecto. Aquí tienes como te prometí. A ver, ¿este es un buen lugar para mi nuevo amigo? No. Oh, en la mesa de luz. Oh, de ninguna manera. ¿Dónde voy a poner esto? Espera un segundo. La caja de juguetes. Esa es la solución. Sacaré este retrato tonto de aquí. Ahora agregaré un poco de color al marco. Y ahora es el momento de los dinosaurios. Espera, solo agregaré un poco de pegamento a tus patas. Vas sobre el marco con tus amigos. Ahora esta es una obra de arte de la que puedo estar orgulloso. La colgaré justo al lado de la otra que hice. ¡Qué lindo! ¿Qué piensas? Bastante genial si me preguntas a mí. Es hora de ganar ese dinero. ¡Wow! Ambos hicieron todo lo posible en esta última etapa. Matthew y Tina. Ok, es hora de ver quién es el ganador. Espero que no se hayan olvidado de este maletín lleno de dinero. Ambos hicieron un buen trabajo, pero el ganador es Matthew. Oh, gané. Lo sabía. Sabía que ganaría. Pero no te preocupes, Tina. También te tengo algo para ti. La tarjeta de crédito sin límite. Solo para ti. ¿Se supone que este es nuestro dormitorio este año? Oye, un segundo. ¿Qué es esto? Mira lo que hay aquí. Toma, ten mi guitarra mientras agarro esto. ¡Me encanta este mazo! Empecemos a destrozar. Haré que este sea el mejor dormitorio. Ya verás. ¡No! ¿Qué haces? Dejaste un hoyo en la pared. Lo sé. ¿No es genial? Mira cuánto espacio extra podríamos usar. ¡Guau! Increíble. Muy bien. También quiero probar el mazo. Sí. Golpea súper fuerte. ¡Excelente! Ok. Ya es muy grande. Voy a pasar. Sí, date prisa porque sigo yo. Este espacio es mejor que el otro, ¿verdad? Me emociona que podamos hacer nuestro este lugar. Hola. Sí. Quiero un diseñador para un nuevo espacio que tengo. Bien, calma. Dijo que vendría pronto. Oh, ahí está. Bien. Queremos que este espacio sea perfecto. Sí, ya veo. Este espacio es un lienzo en blanco para trabajar. Bien, mi diseño. ¿Qué te parece? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Es perfecto! Para nada. Eso no es lo que deseamos. Oh, ya veo. Bueno, también tengo otros diseños para que los veas. No, odio el azul. Es muy triste. Muy bien. ¿Qué tal algo más cítrico? Um, digo, creo que está bien. Sí, iremos con eso. Seguro estará bien. Ok, la factura del proyecto sería esta cantidad. No podemos pagar eso. O tal vez... No tenemos presupuesto. No. Bueno, el arte no es barato, queridas. Hasta luego. Como sea, lo haremos nosotras mismas. Vamos. ¿Ves? Ahora esto podemos manejarlo. Bueno, supongo. Hay muchas cosas aquí. Confía en mí. Solo hay que tener un buen ojo para lo correcto. Como ese busto. O ese farol. Oh, justo ahí. Es lo que hace falta. Vamos, dale dinero. Ok, de acuerdo. Tenga, señorita. Nuestro dinero. ¿Es broma? Eso no es suficiente para pagar lo que quieren. Um, falta más dinero. Ok, bien. Aquí está el resto. Eso bastará. Aquí tiene. Muchas gracias. Oye, ¿qué? ¿Compramos toda la estantería? Oh, parece que sí. Oh, y no olvides tu otra compra. Oh, claro. Gracias. Y que tenga un buen día. Mira, tengo el colchón que compramos. Genial, desenróllalo. Ah, sí, bien. Aquí va. Está bien, le pondré una manta. Tengo esta amarilla aquí. ¿Ya está? Acogedor. Pero no termino. Tomaré esta pistola de pegamento. Y hago una línea en la parte inferior del colchón. Solo un poco como esto por la esquina. Listo para la manta. La mantendrá en su sitio. ¿Qué tal? ¿No se ve bonito y cómodo? Guau, buen trabajo. Me impresionas. Pero ahora es mi turno. Mejor hasta un lado porque tengo más estantes que arreglar. ¿Preparada? Porque aquí está la siguiente. Y el último. Guau, perdí el equilibrio. Oh, sí, una tapa. O bases, dependiendo. Oh, muy bien. Añadiré algunas de mis cosas. Voy a entrar. Tengo mis almohadas para aquí arriba. Y no olvido mi luz de flamingo. Hace que las cosas brillen. Y algunos de mis libros favoritos en este rincón. No olvido mis plantas. Me hacen feliz. Debo cuidar que estos cojines estén mullidos. Oye, creo que terminamos. Qué espacio tan acogedor y cómodo hicimos. Es genial. Ok, a guardar mi colección de discos. No hay espacio por aquí. Ni aquí. Ah, cubículos llenos. Ella acapará todo el espacio de guardado y no es justo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Hay más espacio, claro, pero no más estantes. Bueno, veré que hay en la vieja habitación. Tal vez haya algo que pueda usar. Ah, ¿es una pila de viejas cintas VHS? Oye, creo que tengo una idea. Sí, lo intentaré. Vengan conmigo, cintas. Están obsoletas, pero sé cómo hacerlas más útiles. Wow, será mejor que deje esto. Uh, hay pegamento ahí. Es lo que quería. Pondré pegamento al extremo de esta cinta. Ahora puedo ponerlo donde quiero que vaya. En otra cinta. Vamos a construir una estructura con las cintas y pegamento. No puedo creer que la gente usará esto para ver películas. Uh, al fin tengo una estantería para mis cosas. La bola de espejos es un check. Ahora mis discos. Perfecto. También puedo guardar mis tamas y mi tablero de ajedrez. Y la propia lámpara para iluminar mi espacio. Sí, me enorgullece lo que he logrado. Mira, ahora mis cosas tienen su espacio. Aunque a esta habitación le falta algo. Pondré adornos de pared y carteles. Hay uno. Y dos. ¿Y qué tal un tercero? Un cielo oscuro con murciélagos. Lo que me gusta. Este lugar toma forma, si lo digo yo. De verdad me encanta. Y ahora me vendría bien dormir. Porque estoy cansada y merezco un descanso. ¡Buen día! ¡Guau! Mira lo que hiciste mientras dormía. Vaya, todo se ve tan bien. Y es hora del té. Oye, ¿estás despierta? Prepárete. ¡Oh, no! Ay, descuidada. Y ten la alfombra nueva. ¿En qué pensabas? Perdón, solo quería sorprenderte. Descuida. Creo que tengo algo que podría ayudar. ¡Eso es! Mira, tengo cinta adhesiva. Pondré tiras de esta cinta por la alfombra. Usaré diferentes ángulos y longitudes. Bien, la pieza final y la pondré aquí. Es hora de traer la pintura en aerosol. Usaré diferentes colores y generaré los espacios de la alfombra. Naranja y verde. Y ahora algo de púrpura. Tiene ambiente de carnaval. ¡Ya está! La última forma tiene color. Y ahora que está seco, quito la cinta. Mira, se levanta para revelar el patrón que hay abajo. ¡Guau! Esta alfombra quedó increíble. ¿Qué te parece? Vamos, pruébala. Muy bien, con permiso. Eres muy lista. Lo sé, lo sé. A veces soy una genio. Sí, tienes mucha razón. Aburrido. Oye, ¡yen! ¡yen! Debo tocar bien este acorde. No grites mi nombre, estoy ocupada. Tú haz lo tuyo. ¿Ah, sí? Bueno, a ver qué tan bien tocas con distracciones. Solo un poco más cerca y... Oye, deja eso. Saca eso de aquí. ¡Guau! Mira cómo vuela. Eso me da una idea. ¿Listos, Linky? Hagámoslo. Muy bien, conecto estos ganchos del techo. Y ahora cuelgo mi Slinky del gancho. Genial. Ahora añado un par más. ¡Guau! ¡Qué coloridos y primaverales! ¡Me encantan! ¡Oh, pobre Jen! ¿Qué? No lucho con este pop-it. Toma, es tuyo. Ah, ok. Oye, tengo otra idea. ¿Y si lo cuelgo en la pared así? ¡Sí! ¡Funciona muy bien! Ahora tomo el resto de mi pop-it. Lleno todo el espacio en blanco con ellos. Hay que anidar este lugar vacío entre los otros. También van en la pared. Porque una esquina no debe ser el final de las decoraciones. Uno más aquí abajo para que sea simétrico. ¡Y terminé! Sí, me encanta. Y ahora puedo jugar con los pop-it cuando quiera. ¡Pop, pop, pop! ¡Guau! Mira lo que hiciste con esa esquina. Es divertido. Me gusta. Buen trabajo. Ahora yo tengo una idea. Le tomaré una foto. Es un gran muro para selfies. ¡Hola! Mira cómo me divierto en mi muro de pop-its. ¡Perfecto! Toma, mira estas fotos. Esta es extra buena. ¡No puede ser! ¡Qué gran foto! ¡Envíame esa! ¡Ah! Este espacio por fin se siente como un hogar. ¿Qué diablos trae Jen ahora? ¡Cuidado! ¡Ruedo por aquí! ¡Eso es! ¡Este es el lugar! ¡Tarán! ¡Un asiento que hice! ¡Guau! ¡Qué cómodo y bonito! ¿Cómo lo hiciste? Te contaré. Empecé con cartones de huevos. Y empecé a apilarlos. Encajan perfectamente, así que son fáciles de apilar. Cuando la pila quedó tan alta como yo la quería, la incliné hacia un lado. Lo siguiente fue algo complicado porque hice un acordeón con la pila. Pero luego se formó un círculo cuando se juntaron los dos extremos. Luego puse una tapa de espuma para el cojín. Tenía una manta amarilla, así que lo cubrí todo. Y usé una liga púrpura para mantener la manta en su lugar. Y ya está. Mi asiento mullido está completo. No solo eso, sino que ahora la habitación también lo está. No puedo creer cuánto cambiamos todo. Es cierto. Tienes tu acogedor rincón de la cama de abajo y tu espacio de pop-its. Esos dos son mis favoritos. Pero no olvides tu rincón artístico y tu cama de arriba. Así que trabajamos muy duro y valió la pena. ¡Chocalo cinco! Así que esta es mi nueva escuela. Es normal. ¡Por fin estás aquí! Ah, supongo que sí. Te mostraré tu habitación. Muy bonita, ¿no? Es un poco básica. Es decir, mira en la cama. Pero tiene potencial. Esta sí es una habitación. Es tan oscura tal como me gusta. Sí podría funcionar. Esperen. ¿Por qué no hay una segunda cama? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una historia graciosa. Sucede que... ¡Hola, compañera! ¡Me encanta tu look oscuro! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Eres muy ágil! Sé que vamos a ser mejores amigas. Eso no va a pasar. Voy a dividir la habitación por la mitad. Tú quédate en tu lado y yo en el mío. Será mejor que me ponga cómoda. Mucho mejor. Hora de leer un poco. Debo desempacar. ¡Oh! ¡Ah, esa caja se está moviendo! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Oh! ¿Quieres pelear? ¿Ah? No sabes con quién te estás metiendo. Esperen. ¿A dónde va? Sí, pon las cajas allí. Y no desordenes, lo digo en serio. O tú limpiarás. Estas telarañas son repugnantes. Tienen que irse. Estas flores son mucho mejores. Las colgaré en la pared. Es como un jardín colgante. Se ve tan bonito. Pero sé cómo hacerlo mejor. Usaré estas luces. ¡Me encanta! ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? Supongo que será mejor que empiece. No quiero nada demasiado brillante. ¡Oh sí! Eso está mejor. Nunca se tiene demasiado negro. Será mejor que añada algunas ventanas. Y ahora las decoraré. Pegaré esto en la pared. Me gustan estos adornos. Le daré un aire gótico al cuarto. Y eso nunca está de más. ¡Es perfecto! Está claro que tenemos gustos diferentes. Oigan, ¿qué es eso? ¡Guácala, arañas! ¡Qué asco! Tengo que sacar algo de mi maletín. Esto marcará la diferencia. Es justo lo que necesito. Y es negro. Naturalmente. Vaya, traje mucho. ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Me ha momificado! No te preocupes. Estoy aquí. Te liberaré. ¡Ya está! Eso me dio miedo. ¿Estás bien? Sabía que seríamos mejores amigas. ¡Quítame las manos de encima. ¿Así me lo agradeces? Colgaré esta tela en la pared. Le da esa agradable sensación de cripta. ¿Qué más se puede pedir? Mmm, eso me da una idea. Pasaré la tela alrededor de este aro. La llevaré hasta el otro extremo. Esto es justo lo que quiero. Lo pondré encima de mi cama. Necesitaré esas sabanas limpias y algunos peluches. Empieza a parecer acogedor. Estoy muy contenta. Dame un abrazo. Hora de un pequeño experimento. Mezclaré estos líquidos. Por ahora todo bien. Pero falta un ingrediente. Una bonita araña. ¡Oh! ¡Ah! ¡Araña, quítenmela! ¡Mi osito! ¡Se le salió la cabeza! ¡Todo es tu culpa! No sé de qué estás hablando. Ven aquí, osito. ¡No! Un momento. Creo que tengo una idea. Me vendría bien esto. Apoyaré el relleno en el suelo. Luego necesitaré luces LED. Meteré las luces en el relleno. Ahora los encenderé. Vaya, funciona muy bien. Le ataré un cordel. Y lo colgaré del techo. Tengo mis propias nubes. ¡Se ven increíbles! Son el accesorio ideal para mi habitación. Podría mirarlas todo el día. Son tan relajantes. Y todo gracias a mi oso. Tengo tiempo para arreglarme las uñas. ¿Puedes bajar eso? Es tan brillante. Tal vez necesite una luz. Pero, ¿qué puedo usar? Oh, esto es interesante. ¿De dónde salieron? No me quejo. Esperen. No son reales. ¡Qué injusto! A menos que... Tal vez pueda usarlos después de todo. Pondré los huesos en la bandeja para hornear. Puse cartón sobre la base de la bandeja y rociaré espuma expansiva sobre él. Antes de que se seque, agregaré luces. Las pondré en un patrón de ola. Luego añadiré más espuma. No quiero dejar ningún hueco. Las luces pueden sobresalir. No hay problema. Añadiré más huesos. Solo para hacerlo más realista. Y definitivamente necesitaré una calavera. Es hora de pintar. Usaré pintura en aerosol. Acelerará las cosas. También tengo pintura roja. Es fantástico. Es la mejor luz para una habitación. Perfecta para leer. Estoy muy feliz con el resultado. Me hace sentir bien. Todos los hogares deberían tener una. Ahora puedo regresar a mi libro. Pero no puedo dejar de mirarla. No hay nada como una manicura reciente. Tanto trabajo me dio sueño. ¡Oh! Hay un agujero en mi manta. ¿Cómo pasó? ¡Qué molesto! Pero puedo trabajar con esto. Primero necesito algo. Con permiso, me llevaré este espejo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! ¡Lo siento! Puede ir aquí. ¿Y ahora qué? Ah, sí. La manta. Tendré que hacer algunas modificaciones. Un pequeño corte por aquí y otro por allá. Creo que con eso bastará. Veamos cómo quedó. Colocaré la manta sobre el espejo. Y el agujero es ahora un corazón. Yo decoraré la mesa. Es un gran lugar para todos mis productos de belleza. ¡Me encanta! Probaré mi nuevo espejo. Me vendría bien un poco de polvo. Esta habitación necesita más murciélagos. Estos espejos son bonitos. Los pegaré a la pared. Necesitaré una mesa. ¡Vaya! Tengo tantas cosas. No puedo olvidarme de mi flamenco. ¿Qué tal un poco de arte? Necesitaré muebles pequeños. No necesito flores de colores. De todos modos, morirían. ¡Wow! Quedó muy bien. Es precioso. Parece un hogar. Estoy muy cómoda aquí. Creo que hice un gran trabajo. Es oscuro, sombrío y deprimente. Mis padres estarían orgullosos. Estas nubes son tan suaves. Hora de leer un cuento. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Déjame ver. Hmm. Esto podría ser útil. Sé lo que hay que hacer. Tengo una madera circular. Le pondré pegamento. Luego le pegaré un bloque de poliestireno. Lo presionaré para que se pegue. Ahora le pasaré el tubo. Haré lo mismo del otro lado. Lo pondré de esta manera. Y le agregaré telarañas. También las usaré para cubrir el bloque. De esta forma. Ahora decoraré todo con arañas y calaveras. No puede faltar un murciélago. Lo pasaré por la parte superior del tubo y lo ataré ahí. Falta un paso muy importante. Esta es la parte divertida. Wow, miren eso. A esto llamo a un buen libro. No puedo dejarlo. ¡Wow! Eso debe doler. No puedo dejar que pase. ¡Alto! ¡No te muevas! Casi te resbalas con esto. Lo vi con mis propios ojos. ¿En serio? Eso significa... Eso significa que me salvaste. ¡Te agrado! Ven, quiero mostrarte mi habitación. Estas son mis nubes. ¿No son geniales? Y hay más. Estas son mis flores. Oh, tienes que ver esto. Lo hice yo misma. Bueno, rompí la manta. Oye, ¿qué es eso? ¿Acaso es un cráneo? No puedo creer que vaya a hacer esto. Sé que me voy a arrepentir. ¿Quieres que te haces? La cinta. Sí, arruinaba el look de la habitación. Ven. ¡Wow! Oye, mira eso. Es tan diferente. No lo toques. ¡Ah, murciélagos! Adoro las mascotas. Por favor, no hagas eso. Sabía que seríamos mejores amigas. Ven aquí. No suelo dar abrazos. No importa. Ah, yo sí. Regresaré a mi lado. Bueno, ya llegamos. Nuestro nuevo hogar. Abre la puerta, pero debes cubrirte los ojos. Quiero que sea una sorpresa. Me parece una buena idea. Aquí voy. Recuerda, no espíes. Ah, en serio. No mires. Basta de bromas, Alex. Ah, ¿es una broma? No se ve como en el folleto. Sí, no había tanto desorden. Ni agujeros en la pared. ¡Qué desastre! No podemos vivir aquí. ¡Queremos! Tranquila. No te preocupes. Adoro los desafíos. Solo debemos limpiarlo. Comenzaremos bien de esta caja. Hará falta mucho más que esto. Pero es un comienzo. No quiero tocar nada. ¡Guácala! Miren esas telarañas. ¡Qué asco! Oh, vamos. No te lastimarán. No es gracioso, Alex. No debí decir eso. Sí, mejor huye. Esto no funciona. ¡Wow! ¿De dónde salió esto? ¿Quién guarda estas cosas? Oh, sí. A sudar. Miren mis músculos. Tío, esto no es fácil. Pero no se limpiará solo. Casi listo. Yo me encargo. Ya se ve mejor. ¡Qué empapelado más raro! Ya leí esto. Muy bien, terminamos. ¡Qué frío! Debemos hacer algo con el agujero. Pensé que era una ventana. Una ventana muy pequeña. No me gusta. Tendremos que cubrirlo. Pero, ¿cómo? Espera. Lo tengo. Ya regreso. ¿A dónde va? Mira esto. Podemos usarlos para decorar la pared. Bonitos, ¿no? Hmm. Está difícil. No lo sé. Debemos imaginarlos en la pared. Todos son lindos. Elige el que quieras. Este servirá. Vaya. Cuánto viento. Esto lo detendrá. Mucho mejor. Aquí tienes. Peguemos más. Se verá asombroso. Es mejor que un periódico. Al menos es más colorido. Y hay algo interesante para mirar. Comienza a aparecer un hogar. Estoy muy feliz. Es diferente, pero bonito. ¿Qué opinas, Alex? Es genial, pero necesita algo más. Oh, me gusta. Podemos pegarlas a la pared. Adoro el brillo. Todos lo necesitamos. Vaya, se siente mágico. Podremos ver siempre las estrellas. No hay nada mejor. La última. Vaya, lo hicimos. Ups. Necesitamos más cinta. ¿Dijiste algo? ¿Qué haces? Ah, nada. Cierra los ojos. Ah, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No lo abras. ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué estás haciendo? Ah, me metí en problemas. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué? Te ayudaré. Gracias. ¡Qué desastre! ¡Ajá! El extremo. Te desenredaré. ¡Wow! Me estoy mareando. ¿Estás bien? No. Creo que voy a vomitar. Oh, esperen. Estoy bien. Podemos usar esto. Podemos pegarla a la pared. Solo un poco más. Ya casi. No llego. No llego. Hora de salvar el día. Dámelas. Las jolgaré aquí. Esperen. Debo estirarme. No lo lograré. No hay caso. Lo siento, Luna. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Esperen. Lo tengo. No me dejes caer. Lo alcancé. Genial. Apresúrate. Oye, no te muevas. No es fácil. Ponlas ahí. ¿Terminaste? Así es. ¡Uh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! Eso dolió. Alex, mira. ¡Wow! Es hermoso. Vaya que sí. Es mejor de lo que imaginaba. ¡Qué romántico! Es cierto. ¿Lo ves? Tenemos buenas ideas. Podría verlas toda la noche. Vaya. Mucha luz. Debemos seguir trabajando. Eh, Luna. Tienes algo en la nariz. ¿De qué estás hablando? Oh, está sucia. No funciona. Lo sé. Esto ayudará. ¿De dónde sacaste eso? Debo limpiarlo bien. No lo muevas. Mucho mejor. Por fin puedo verme. Deshagámonos de la tierra. Está por todas partes. Y terminé. Te ves bien. Despacio. No quiero mala suerte. Es un buen lugar, ¿no? No está mal. Necesito un lugar donde ver mi cabello. Eh, Alex. El espejo. Lo tengo. Eso estuvo cerca. Así está bien. Le quitaré las manos muy despacio. Oye, Alex. Podemos usar esto. Ah, ¡achú! Ups. Lo mantendrá en su lugar. Muy bien. Bájalo. Es perfecto. ¿A dónde vas? Solo necesito algo del jardín. Podemos poner esta planta sobre el espejo. Ah, si tú lo dices. Confía en mí. Sé lo que hago. Mira. Genial. Necesitábamos plantas. La madre naturaleza lo adora. ¿Qué opinas? Me encanta. Y tengo otra idea. ¿Qué cosa? Aún más luces. Nunca puede haber demasiadas. Solo míralo. Será muy cálido. Y también las colgaré. Terminé. Estoy orgulloso. Otro trabajo listo. Espera. ¿Qué harás ahora? Debo mover esto. Alex, el ruido. Debo hacer más ejercicio. Bien. Ya no lo moveré más. Alex, solo mira eso. ¿Qué tiene de malo? Realmente debo mostrarte. Está lleno de polvo. Mira, es un asco. Traeré mi maleta. Claro que no. Solo necesito algo de aquí. ¿Qué lograrás con una sábana? Podemos cubrir la suciedad. Si no puedes verla, no está ahí. Es trampa, pero funciona. ¿Alex? ¿Qué harás con esto? ¿Qué harás con esto? Déjame pensar. Un molde y un vaso. Lo tengo. Pondré los vasos en el molde. Será genial para guardar cosas. Llenémoslos. Ya me adelanté. Es perfecto. Puedo guardar nuestros bolígrafos. Y esta lámpara de flamenco iraki. Y otra lámpara más. Necesitamos peluches. Son adorables. Adoro los unicornios. Ya quiero abrazarlo. Y necesitamos almohadas. Cierto. Ponlas aquí. Ya tenemos un asiento. Fiu. Vaya día. Por fin podemos descansar. Hmm. ¿Dónde pondremos las mochilas? Ya sé. No te preocupes. Haré una llamada. Estoy aburrido. Uh, alguien me llama. Hola. Hola, necesito ayuda. Entrega especial para Alex. Vaya, qué rápido. Justo lo que necesitamos. Esto nos ayudará. Nos pegaré a la pared. Y podremos colgar las mochilas. Gracias, Alex. El cuarto se ve mucho mejor. No puedo creerlo. Gran trabajo. Fue duro, pero valió la pena. Qué diferencia. Nuestro nuevo hogar. Es hermoso. Vamos, venga ese puño. ¿Y ahora qué? Llamemos a nuestros amigos. ¿Una fiesta? Asombroso. Dame un segundo. Hola. Tienen que venir a casa. Uh, refresco. Adoro las burbujas. Adoro lo que hicieron. Les dije lo mismo. Esto es precioso. Hola, Chris. Un momento. Estoy admirándome. Uh, ¿qué hay aquí? Yo no haría eso. Aléjate del empapelado. A celebrar. A celebrar. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Hola. Te amamos, Kevin. Gracias. Yo también los amo. Y amo este maletín lleno de dinero. Pero, ¿quién será el afortunado que se lleve todo en nuestro desafío de remodelación? ¿Qué tal tú? ¿Yo? Sí. Y tú. Vamos. Uh, gracias. Un aplauso para nuestros participantes. Esto es un desafío. ¿Quién tendrá dinero para gastar y quién no tendrá nada? Sofía, ¿te sientes con suerte? Lancemos la moneda. Parece que es tu día de suerte. ¡Hurra! Mejor suerte para la próxima. Pero eso no significa que no puedas ganar. Aquí tienes. Muy bien. Ya tenemos a nuestros participantes y a nuestros presupuestos. ¡Que comience el desafío! Ya estoy lamentando esto. ¿Cien dólares? ¡Wow! Miren todos esos ceros. Hora de pintar. Oye, ¿qué estás haciendo? Este es mi lado. Debo hacer una llamada. ¿Hola? ¿Puedo hacer una orden? ¡Wow! Eso sí fue rápido. Gracias. Oye, ¿no tienes nada para mí? Uh, espera. Déjame ver. Toma esto. ¿Eso es todo? ¡Oh! Una caja de productos. Pintura dorada. ¡Wow! Esto quedará genial. Se ve muy cara. Y unas rayaduras de oro para agregar brillo. No tengo oportunidad. Será mejor que comience. ¡Oh, wow! Mezclaré un poco. Estoy lista para comenzar. No se ve tan bien como esperaba. ¡Hola, Jared! Déjame en paz, Sofía. ¡Ja! Está tan celoso. Muy bien. Las estrellas están listas. Hora de pintar. Parece un frasco de esmalte o es muy pequeño, pero tendrá que alcanzar. Podría llevarme un buen rato. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué estarán haciendo nuestros participantes? Una participante trabaja duro y el otro no tanto. Hablemos con él. ¿Cómo te sientes? No voy a mentir, Kevin. No muy bien. Necesito más cosas. Más de pintura. Te pagaré. Un placer hacer negocios contigo. Parece que Sofía está entrenando. Prueba con esto. Esto se está poniendo bueno. Los dejaré seguir y regresaré más tarde. Mucho mejor. Miren esto. Ahora despegaré las estrellas. Estoy satisfecho. Necesito que se seque más rápido. Hice un buen trabajo. ¡Guau! Es tan brillante. Oye, te estoy mirando. ¿Crees que me das miedo? ¿Quién tendrá el mejor ojo para el diseño? Oye, ven conmigo. ¡Ven conmigo! No. De acuerdo. Se va la luna. Las dos. Me llevo todo. Vendido a la señorita con dinero. Gracias. Vuelva pronto. Vendido. Tenga, toma este dinero. Hola, me preguntaba si tenía algo por esta cantidad. Puede que me quede algo en la bolsa misteriosa. Es un riesgo que debo tomar. Adiós. Es como mi propia galería de arte. No entiende el arte moderno. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Flotadores? No puedo creerlo. Qué divertido. Qué divertido. Consíguete los tuyos. Estos son míos. Oh, lo tengo. Comenzaré cortándolos a la mitad y les pegaré tiras de luz el LED. Son muy coloridos. Formarán un gran arco iris. Y crearé nubes pegando algodón en los extremos. Hora de probarlo. Wow, se ve asombroso. De hecho, no está mal. Y es esponjoso. Después de tanto trabajo, necesitan descansar. Hora de agregar una cama. Deja a mi nube en paz. Tengo una idea. Ya regreso. Ah, esto es vida. Debe haber algo que pueda usar por aquí. Oh, oiga, ¿puedo llevarme esto? Claro, amigo. Pero te costará. Oh, wow. 10 dólares, todo tuyo. Gracias, vagabundo raro. Hice un gran trato. Puedo trabajar con esto. Solo necesito una capa de pintura. Con eso bastará. Lo pondré en posición. Necesito un par más. Solo falta una almohada. Y ya puedo relajarme. Bonita, ¿cierto? Como sea. Tráiganlo, muchachos. Entrega especial para Sofía. Wow. Toma, asiento. Wow, esto es genial. ¿Qué es esto? ¿Madera? Oye, tengo poco dinero. Esto me va a doler. Admítelo. Mueres por estar de este lado. Piu. Esto es pesado. Traje una mesita llena de glamour. Y la dejaré justo en el medio. Elegante, ¿no? Deme la cuerda, muchachos. Aquí tienes, Sofía. ¿Ah? Toma esto. ¿Lista, Sofía? ¿Listo? ¡Ya! Vas a caer. Ya veremos. Eres muy débil. ¡Oh, claro que no! ¡Ríndete, Jared! ¡Oh, tengo un plan! ¡Me hace cosquillas! ¡Hiciste trampa! ¡Ne, ne! Quédate con la cuerda perdedor. ¡Wow! ¡Es tan bonita! Se verá genial en mi cuarto. Tal vez pueda usar esto. Comenzaré con este tronco. Y necesito un taladro. Haré tres agujeros en el tronco. Después lo voy a barnizar. Debo aplicarlo de manera uniforme. Con eso bastará. Una vez que se seque, pasaré la cuerda por los agujeros. Una mesa flotante. Una mesita dorada necesita accesorios de oro. Se ve tan elegante. Este estilo de vida me sienta bien. Tengo una idea brillante. Necesitamos luces. ¡Oh! Llamaré a Penny. ¿Hola? Hola, soy yo. Necesito tu ayuda. ¿De acuerdo? No hay problema. ¡Wow! Lo encontré. El artefacto de San Lorenzo. Espero que esto funcione. Despacio. Lo logré. Sofía adorará esto. Eso no suena bien. ¡Oh, no! ¡Corran! Más vale que pague bien por esto. No puedo parar. ¡No puedo parar! ¡Oh, lo logré. Estuvo cerca. Aquí tienes. Lo aprecio mucho. ¡Wow! Cuando quieras. ¡Vaya! Es preciosa. Es muy bonita. Y me da una idea. ¿A dónde se fue? Pertenece justo aquí. Justo lo que necesito. Te llevaré a mi habitación. Eso no se vea a diario. Te pondré justo aquí. Hora de un poco de arte corporal. Quedará increíble. Pasaré un cable por aquí. Y pondré una bombilla. ¡Tarán! Es diferente, pero se ve genial. ¡No puede ser! La puliré un poco. Y terminé. Oye, Jaded. ¿Intercambiamos? Te daré esta lámpara invaluable. Esa cosa, olvídalo. ¿Qué tal ahora? No hay dinero que pueda pagarlo. Adoro el viento en mi cabello. Hora de la alfombra. Oigan, ¿de qué están hablando? ¡Uf! Esa chaqueta es tan suave. ¡La quiero! ¡Toma este dinero! Adoro este programa. ¡Gracias! Un momento. ¿Cómo? No importa. También quiero esa. Como digas. ¿Cuántas chaquetas tienes? Me voy de compras. Supongo que le gusta el rosa. Apoyaré las chaquetas en el suelo. Listo. Una cómoda alfombra. ¡Ay! Se siente tan bien. Tienes razón. ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! Largo de aquí. ¡Oh, qué mala! De acuerdo. Haré mi propia alfombra. Y tengo todo lo que necesito. Apoyaré la toalla y cortaré una parte. Haré lo mismo con toallas de otros colores. Después juntaré todas estas partes. Y las coseré. Cuidado con los dedos. Cortaré el exceso de tela. Hora de doblar las toallas. Estos alfileres las dejarán en su lugar. Solo falta una parte. Ahora las enredaré como una trenza. ¡Esto es divertido! Y coseré los extremos. ¡Listo! Cortaré el resto del hilo. Luego enrollaré la toalla en sí misma. Y formaré un círculo grande. Mi propio tapete casero. Es tan suave. Admítelo. Estás impresionada. Prefiero una vida de lujos. ¡Uh! Muy bien. El desafío llegó a su fin. Gracias. Son un gran público. ¿No hicieron un buen trabajo? Esto ha sido increíble. Veamos sus remodelaciones. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Un gran muso del espacio. Aplaudan a nuestros participantes. Pero solo puede haber un ganador. Llegó la hora de votar. ¡Vamos, Jaded! ¡Equipo Sofía! ¡Uh! ¡Cásate conmigo, Jaded! ¡Por favor, que sea yo! Llegaron los votos. Y el ganador es... Oye, ¿cómo te llamabas? Soy Jaded. ¡Jaded! ¡No! ¡Me esforcé mucho! Es el mejor día de mi vida. ¡Gracias, Kevin! ¡Anímate, Sofía! No te irás con las manos vacías. ¿Una llave dorada? Todo este es tuyo. ¡Disfrútalo! ¡Guau! ¡Vamos! Último aplauso para nuestro increíble conductor. ¡Te amamos! ¡Ah! Nada como un buen libro. ¡A un lado! ¡Cuidado! ¡Compórtense, niños! ¡Es en serio! ¡Molesten a su madre! ¡Siempre arruina mi paz! Creo que cometimos un error. ¡Toma esto! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! Sus juguetes no me lastiman. ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Escondámonos! Lo retrasaré un poco. Vi esto en las películas. Ya estamos a salvo. ¡Rápido! ¡Debemos escondernos! Podemos usar esta manta. Nunca nos encontrará aquí. ¿Viste su cara? ¡Shh! ¿Escuchará? ¿Ya se fue? ¡Abran la puerta! ¡Estamos a salvo! ¡Vamos! Sí. Así aprenderá. Supongo que no podemos salir. Podríamos redecorar. Esto funcionará. ¡Tarán! ¿Qué opinas? Agrega personalidad al cuarto. Y podemos usar esto. ¡Qué cómodo! ¡Guau! ¡Quiero probarla! ¡Muévete! ¡Déjame entrar! ¡Olvídalo! ¡Vete, Lian! No seas mala. Mamá dice que debemos compartir. Esperen. Lo tengo. Necesito herramientas. Debo ser preciso. ¿Qué estás haciendo? Interesante. Hora del trabajo duro. Haré un corte justo aquí. Y necesito un martillo. Esto será asombroso. Pero debo fijarlo bien. Creo que terminé. ¿Qué te parece? Vaya, Lian. ¿De dónde sacaste la madera? Eso no importa. Hora de probarla. Ah, se siente bien. Esperen. Miren nada más. Arruina el ambiente. Tendrás que pintar. Buena idea. Siempre quise ser un artista. Me gusta ser creativo. Hora de crear mi obra maestra. Quiero una capa prolija. Hay algo relajante en todo esto. Con eso bastará. Se ve bien. Mmm. Pegaré esto a la pared. Pero no puedo pegar solo uno. Los pondré por toda la pared. Y agregaré estrellas. Sí, este es mi estilo. ¿Qué tal todo, Emma? El look oscuro no es para mí. Haré algo más bonito. Es una bañera. Los peces combinarán bien. Y estos patos me harán compañía. Los pondré en el borde. Son muy coloridos. ¡Qué bonita fila! Se ven bien. Yo colgué esta tela negra sobre la cama. Comienza a aparecer un hogar. ¡Vaya fantástico! No sabía que tenías tan buen gusto. Es un pasatiempo. Ah, ¿lía? Vaya, qué gracioso. Pareces un anciano. Ah, ¿qué sucede? Oh, no. Necesito un espejo. Veamos. Ah, qué vergüenza. No te rías. Basta. Toma esto. Hey. Tendrás que esforzarte más. ¡Guácala! ¡Fuera bombas! Oye, nada de pollos. Basta, Lian. De acuerdo. Tregua. Eres tan inmaduro. Esperen. Esta esponja me vendrá bien. Eso se ve un poco aburrido. Creo que ya sé qué hacer. Uniré la esponja a un hilo. Y lo colgaré debajo de la cama. Necesito varias más. Con eso bastará. Se ve bien y es divertido. Me siento un gato. Ya me limpié el bigote. Por fin puedo relajarme. Un momento. Eso se ve divertido. Tal vez pueda hacerlo. No pierdo nada. Pero me gusta el rosa. La pintaré de negro. El aerosol acelera todo. Debo pintarla bien. Esperaré a que se seque. Ya puedo pegarla en el costado. Pinté otras esponjas. La separaré. Se ven bien. Debo descalzarme. No quiero ensuciar. El suelo está muy frío. No puedo pisarlo. Necesito calor. No volveré a pararme en él. Me rehúso. ¿Qué estás haciendo? Tengo frío. Tengo frío. Oye, eso no es mío. No tengo tiempo para esto. Tal vez pueda usar esto. Nah. Basta, Elían. Un momento. Esto me gusta más. Necesitaré unas tijeras. Comenzaré cortando el centro de la camiseta. Después haré más cortes de cada lado. Quedará así. Ahora tomaré una porción de tela. La pasaré por los agujeros del tapete. Una por cada fila. Es bastante relajante. Muy bien, la última. Ahora debo atarlas. Usaré más tiras para lograrlo. Pasaré por todo el tapete para asegurar cada parte. Hasta tener algo como esto. Bonito, ¿no? Es el tapete perfecto. Mis pies no pasarán frío. Oh, sí. Se siente bien. ¡Perfecto! Todo en orden. Uh, algodón de azúcar. Merezco una recompensa. Voy a disfrutar esto. Mmm. Es como comer una nube. Vaya. Ese moco está muy atorado. Oye, Lian. Tengo algo para ti. Sé que te gustará. Guácala. Aléjalo de mí. ¿No te gustaba compartir? En fin, más para mí. Nah, es broma. Debo lavarme las manos. Ah, no hay agua. Típico. Usaré un pañuelo. Listo, mucho mejor. Oh, supongo que usé todos. No tiene sentido quedarme con el tubo. Pero tengo grandes planes para esto. Lo apoyaré en la mesa. Y pondré pintura en una esponja. La usaré para pintar la base. Eso le dará una capa suave. Esperemos a que se seque. Después necesito una botella vacía. Usaré un cuchillo para cortar un pequeño cuadrado. Debo tener cuidado, está afilado. Muy bien, le quitaré esta parte. Pondré luces navideñas en la botella. La llenaré por completo. Se ve bien. Hora de encenderlas. Después pegamento. Pondré gotas a lo largo de la botella. Tengo adornos y un poco de hilo. Los pondré sobre el pegamento. Le dará un poco más de brillo. Pegaré este algodón rosado a la botella. Quiero cubrirla por completo. Ya está lista. Pondré la botella sobre la base. Es como una nube. Solo que esta nube me hace feliz. Tú irás aquí. Siempre quise una lámpara como esta. Es mágica. Podría mirarla todo el día. Estoy muy satisfecha. Adoro los dulces. ¿De dónde salió eso? ¿Es basura? Oye, ¿qué haces? Los dos vivimos aquí. Levanta esta basura. Oblígame. Ven aquí. De acuerdo, de acuerdo. Eres peor que mamá. Necesitarás esto. A trabajar. No es para tanto. Siempre te quejas. Debemos mantener todo limpio. Vamos a limpiar. ¿Qué es esa mancha? No quiere salir. Oh, vamos. ¿Qué sucede? Eso no funcionará. Prueba con esto. ¿Lo ves? Ya no hay mancha. Vaya. Qué ingenioso. Limpiaré el espejo. Esperen. Tengo otra idea. Me pregunto si... Sí, funcionará. El espejo necesita un cambio de look. Rociaré los bordes con espuma expansiva. Qué divertido. Ya falta poco. Es como una dona gigante. Ahora esperaré a que se seque. Lo pintaré de rosa y negro. Mitad para mí y la otra para Lian. Perfecto. Lo colgaré en la pared. Mira esto. Vaya. Me encanta. Aunque esta mitad es la mejor. Buen trabajo. Oh, mi estómago. Ya regreso. ¿A dónde vas? Ah, necesito privacidad. Debo hacer lo mío. Me estaba aguantando. Ah, porque todo está frío aquí. Es como sentarse sobre hielo. No puedo hacer mis asuntos. Debo arreglarlo. ¿Qué hace Emma? Estos pop-its son muy divertidos. Adoro presionar estos círculos. Oh, ¿pasó algo? ¿Me prestas eso? No, es mío. Sabía que dirías eso. ¿Un intercambio? Eso no será suficiente. ¿Qué tal esto? Ah, no. Mira qué bonito. Mejor paso. Bien, esta es mi última oferta. Tenemos un trato. Ahora dame ese pop-it. Primero el resto. Toma. Un placer hacer negocios contigo. Ahora dame el pop-it. Quédate con este. Diviértete. Bien, no hay tiempo que perder. Usaré un cuchillo para quitar los círculos del pop-it. Despacio, debo ser preciso. Ya puedo levantar esto. Necesito un marcador. Son demasiado coloridos para mí. Los pintaré de negro. Ya puedo pegarlos al asiento. Los pondré por todas partes. Y los pegaré bien. A esto llamo un asiento. Llegó el momento de la verdad. Ah, ya no está frío. Ah, por fin. ¿Ah? ¿Qué es ese olor? ¡Ew! ¡Lian! Voy a vomitar. Me siento otra persona. Hora de relajarme. Ha sido un largo día, pero hicimos un gran trabajo. Miren este lugar. ¡Au! ¡Qué puntiagudo! Cuesta creer que sea el mismo cuarto, tal como lo queríamos. Bueno, a mí me gusta más el color. No puedes equivocarte con el rosa. Los patos están de acuerdo. Y esta lámpara es preciosa. Hicimos bien en escondernos aquí. Ha sido muy divertido. Vaya que sí. Deberíamos pasar el rato aquí más seguido. ¿Qué dices? ¡Claro que sí! ¡Uhú! Era un atuendo tan lindo. Te veías genial. Tal vez lo compre luego. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Ashley, mira! ¿Qué? Estoy confundida. ¿10 dólares o 10 mil dólares? ¿Le damos la vuelta? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Lista? ¡Qué emocionante! Parece que tengo suerte. ¡Oh! Eso es injusto. Yo lo encontré. Lo sé, pero así son las reglas. ¡Wow! ¡Mira esto! Y es todo mío. ¡Es increíble! Ok, ya odio esto. ¿Y mi maletín con dinero? Te tengo algo. ¡Eso es todo! Vaya, gracias. Bien, hagámoslo. ¿Qué es eso? Digo, es de noche. ¿Tiene que ser tan brillante? Oh, te desperté. Es tan molesto. Ok, de vuelta a dormir. ¡Oh! Es todo. Debo arreglar esto. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Es medianoche. ¿Hola? Ayúdame. ¿Llamaste? Quiero cortinas. Maravilloso. Tengo algunas muestras preciosas por aquí. Hmm, me gusta esta. Muy bien, tomemos medidas. Es hora de trabajar. No tomará mucho tiempo. Bien, estoy tan cansada. ¡Oye, cuidado! Todo listo. ¿Qué opinas? Gran trabajo. Te ganaste esto. ¿Es todo? ¡Qué graciosa! Como sea. Toma. Fue un placer. ¡Fue un placer! ¡Ni-ni! Al fin puedo dormir. Ya lo veremos. ¡Guau! Son buenas cortinas. ¡Oh, hola! Otra víctima. ¡Oh, vamos! ¡Intento dormir! ¡Oh, mira esas cortinas! Es una buena idea. Pero yo no tengo nada así de elegante. ¿Qué voy a hacer? Hmm, me vendría bien esta manta. Pongo la manta en una superficie plana. Luego la doblo sobre un borde. Sigo doblándola sobre sí misma. Y hago las capas. Ok, pellizcaré al centro. Debo hacer un hoyo en la tela. ¡Qué lindo! Ahora debo unirlo. Paso esta cuerda por el hoyo. Y la fijo por el otro lado. Luego abro mi tela. Creo que ya está. A colgarla. Debería bloquear la luz. Espera. Oye, eso no es justo. ¡Oh, bueno! ¡Buen día! No puedo dejar este libro. Es una gran historia. ¡Guau! Es tan bueno. Me aburro. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Mira eso! ¡Guau! Hola. Quiero hacer un pedido. ¡Qué gran servicio! Aquí tienes. ¡Es lo que quería! ¡Es perfecto! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah, no importa! ¡Ya quiero usarlo! Tengo mi propia discoteca privada. Muy lindo, ¿no? ¡Guau! ¡Es genial! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¿Puedo ir a tu fiesta? Ahm... No. ¡Guau! Pero... Eso es cruel. Aguarda. ¡No funciona! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oye! Tengo esto. ¡Será mágico! Quito la tapa de un cartón de leche. Luego corto estrellas y forro el interior con papel. Un poco de pintura y ¡listo! Solo debo llevar mis mejores pasos de baile. ¿Qué piensan? ¡Hasta tengo una lámpara! Pongo el cartón en la bombilla y podremos festejar. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡Me encanta! ¡Es tan lindo! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Ashley! ¿Qué haces? ¡Shh! Intento concentrarme. Esto es difícil. ¡Ja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Perdí! ¿Qué ocurre? ¡Oh, bueno! Aunque parece divertido. Ojalá pudiera jugar. ¡Ashley! ¿Podría intentarlo? ¿Tú? ¿En serio? ¡No! ¡Debí imaginarlo! Bueno. ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso duele! ¿Podrías bajarle? ¡Oh! ¡Jennifer llama! ¡Ey, chica! ¡Es mi oportunidad! ¡Entrené para esto! ¡Sé sigilosa! ¡Lo tengo! ¡Debo ser rápida! ¡Trazo la forma del control! ¡Eso se ve bien! ¡Ya no lo necesito! ¡El crimen perfecto! ¡Ok! ¡De vuelta a mi juego! ¡No sospechan nada! ¡Ahora terminar esto! ¡Empiezo por cortarlo! ¡Cortar el cartón en cuartos lo hace más fácil! ¡Ya no hacen falta! ¡Agrego pegamento por el borde! ¡Ahora pego esta tira de cartón flexible! ¡La presiono sobre el pegamento! ¡Luego doblo y doy forma en su posición! ¡Ahora pongo otra plantilla encima! ¡Se ve bien, pero no está terminado! ¡Ahora está listo! ¡Finalmente soy una gamer! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Solo hacía falta mi imaginación! ¡Qué juego! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Solo es cartón! ¡Pero al menos es feliz! ¡Sí! ¡Gané! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Buen trabajo! ¡Ok! ¡Probemos de nuevo! ¡Oye! ¿Esa es Chris? ¡Vaya! ¡Está en Italia! ¡Y se ve bien! Debería publicar mis propias fotos. ¡Tal vez le gusten! ¡Debo tomar mi lado bueno! ¡Me veré tan linda! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¿Cómo? ¡Me veo bien! ¡Pero el fondo! ¡No puedo publicar esto! ¡Mejor otro ángulo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Haré una llamada rápida! ¡Hola! ¡Mis selfies son horribles! ¡Más algo! ¡Hasta pronto! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Y a esperar! ¡Oh! ¡Eso fue pesado! ¡Guau! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡Ahora apaga! ¡Que te diviertas! ¡Es justo lo que deseaba! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Siempre quise viajar! ¡Hay tantas opciones! ¡Oh! ¡Pisa! ¡Sonríe! ¡Se ven increíbles! ¡Guau! ¡Mira cuántos me gusta! ¡Soy tan popular! ¡Ella es afortunada! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar este cartón! ¡Puedo ver el mundo sin salir de mi cuarto! ¡Hacer creativa! Primero, hago un marco. Luego lo corto. Pego el marco al cartón. Presiono hacia abajo para que esté bien seguro. Corto una pequeña tira de cartón. Y la cubro con pegamento. Y la pego horizontalmente al marco. Pego otra tira en vertical. Es como un marco de ventana. También hice persianas. Ahora, a colgarlo en la pared. Este es el lugar perfecto. ¡Ah, París! Prefiero las montañas. ¡Oh, qué tal Italia! Tomaré una foto rápida. ¡Oh, se ven geniales! ¡Vamos, date prisa! ¡No puedo esperar para empezar! ¡Por fin hemos llegado! ¡Entremos! ¿Estás lista, Rumi? ¡No recuerdo que se vea así! Sí que había menos arañas en las fotos. ¡Qué asco! Debemos arreglar esto. Me encanta un buen cambio de imagen. Este papel tapiz debe desaparecer. ¡Wow! ¡Eso está muy pegado! ¡Uh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Quién apagó las luces? ¡Está pasando! ¡Esto no es gracioso! ¡Eso es todo! ¡Ahora es personal! Esta cama ha visto días mejores. ¡Empuja! ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto pesas! ¡Esto es divertido! ¡Bien el clavo! ¡Vamos, Amigui! ¡Tarán! ¡Mira estos pasos! ¡Oh! ¿Quién pensó que esto era una buena idea? ¡Oh! ¡He leído este! ¡Ya casi terminamos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos perdimos algunos! ¡No pasa nada! ¡Sólo lo arrancaremos! ¡Oh! ¿Quién dibujó el emoji de Popó? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Está nevando? ¡Me encanta mi trabajo! ¡Oye, basta! ¡El techo se va a... ¡Corre! Eso estuvo cerca. Eso podría haber sido desagradable. Espera, ¿estás pensando lo mismo que yo? Coloca un pedazo de teja de espuma en una superficie plana. Luego necesitarás un trozo de cartulina rectangular. Traza alrededor del rectángulo sobre el azulejo. Repite esta operación por todo el azulejo. Debes crear un patrón similar al de los ladrillos. Ahora debemos marcar la espuma. Haz surcos pocos profundos en la espuma, eliminando la tinta. Todo lo que debes hacer es seguir las líneas así. Luego rellena los huecos con pintura blanca, cubriendo los restos de tinta. Ahora aplica la pintura en el azulejo. Coloca una pequeña cantidad en cada ladrillo. Empieza a pintar el azulejo. La espuma da un bonito efecto de textura. ¡Pongamos esto en marcha! ¡Perfecto! Se acabó el emoji de Popó. ¡Se ve mejor! ¡Gran trabajo! ¿Es esa la puerta? ¿Hola? ¡Hola! Estoy vendiendo este increíble taladro. ¡No! No había terminado. También estoy cocinando una tormenta con esta sartén. ¡No! ¿Qué? Ok, es un trato. Digo, ¡oh no! ¿Qué tal el premio misterioso? Solo dos dólares. ¡Oh! Por favor, ¿podemos? ¿Por qué no? Solo otro cliente feliz. Ahora entrega el dinero. ¡Adiós! Me pregunto qué es. Abrámoslo. ¡Guau! ¡Es un espejo! Esto es justo lo que necesitamos. Me desharé de este papel. Ah, esto podría no haber sido una buena idea. El marco está dañado. No podemos colgar esto en la pared. ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Ajá! Esto es justo lo que quiero. Perdón, Teddy, pero necesito tu relleno. Si quieres actualizar un viejo espejo, prueba esto. Pega una tira de luces LED a lo largo del marco. Dobla las luces alrededor de las esquinas. Queremos que sea una tira continua. Una vez hecho esto, empieza a aplicar el pegamento sobre la tira LED. Asegúrate de que no te falte ningún punto. Un patrón en zigzag es ideal para esto. ¡Casi listo! Ahora pega el relleno del osito sobre el pegamento. Presiona para asegurarte de que está bien pegado. Repite esta operación alrededor del marco. Asegúrate de que no se vea ninguna tira LED. Cuando hayas terminado, pega las mariposas artificiales al relleno. Esto se ve muy bien. Esto empieza a parecerse más una casa. Y me encanta el efecto de iluminación. ¡Guau! ¡Es increíble! Es como una pequeña parte de la naturaleza. Me veo bien. Todo este trabajo me está dando sueño. Esto es tan cómodo. Me alegro de que hayas venido. No me lo perdería. ¡Mua! 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 ¡Qué gran sueño! ¡Uy! ¡Naomi! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Has estado besando tu almohada otra vez? Bueno, había un chico guapo en mi sueño. Está bien, tengo una idea. Ah, es mi querida hija. ¿Sí? Hola, mamá. Tenemos algunas manchas de lápiz labial en nuestras almohadas. Voy en camino. Esto es una emergencia. ¡Mi pobre bebé! ¡Ya viene mamá! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Pasando! ¿Estás bien, cariño? ¡Hola, mamá! Tenemos un problema, ¿ves? No se preocupen, chicas. Yo me encargaré de esto. Coloca cinta adhesiva alrededor del borde de la almohada. Luego empieza a pegar trozos de cinta más pequeños en ángulo. Haz una fila de pequeños triángulos. Repite esto a lo largo de toda la almohada. Rellena los huecos con cinta adhesiva. Una vez hecho esto, retira una fila de cinta así. Ten cuidado de no despegar ninguna otra cinta. Trabajando hacia abajo de la almohada, retira una de cada dos filas de cinta. Luego toma un pincel y empieza a pintar. Pasa el pincel por la fila superior de triángulos. La cinta actúa como un borde, impidiendo que se produzcan accidentes. Pinta cada fila de un color diferente. Cuando la pintura esté seca, retira el resto de la cinta. Esta parte es agradable y relajante. De nuevo, ten cuidado. No queremos arruinar nada de nuestro duro trabajo. Luego solo resta quitar la cinta de los bordes. Esto es mejor que cualquier mancha de lápiz labial. ¿Qué les parece, chicas? ¿Se ve bien, ah? ¡Uy, es impresionante! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, lo sé! Necesito una foto. ¡Sonríe! ¡Ah, es tan lindo! Me alegro de haber podido ayudar. ¡Adiós, mamá! ¿Dónde podemos poner esto? Mmm, no. ¿No? ¡Ja! ¡Mira, soy arte! No podemos usar esto. No sé qué hacer. Ah, ¿quién es ese? ¿Qué es? ¿Una nota? Gracias, supongo. ¡Ábrela! Creo que es un código. ¿Esa caja fuerte siempre estuvo ahí? Podría haber un tesoro ahí dentro. Es un código bastante obvio. Me pregunto qué habrá dentro. ¿Brochetas de madera? Coloca una brocheta de madera sobre una superficie plana y aplica una pequeña pizca de pegamento en el extremo. Continúa haciendo esto hasta que tengas un marco grande. Coloca una brocheta en el centro dividiendo el cuadrado por la mitad. Pega otra brocheta horizontalmente al marco. Continúa haciendo esto llenando el marco. Haz lo mismo en vertical, luego píntalo. Personaliza el marco añadiendo algunos adornos. Es una forma estupenda de exponer fotografías. ¡Eso es! ¡Nuestro primer marco de fotos! ¡Es perfecto! Podemos poner todas nuestras fotografías en él. Es justo lo que necesitábamos. Y se ve muy bien. No hay nada mejor que salir con mi mejor amiga. ¡Oh! ¡Nos vemos tan bien! Divirtiéndonos y creando recuerdos. ¡Sí! ¡Al fin parece un hogar! ¿Se ve bien, verdad? Era tan desagradable. ¡Qué diferencia! Y es tan brillante y colorido ahora. Fue un trabajo duro, pero valió la pena. Me emociona que al fin tengamos nuestro propio hogar. ¿Segura que es el lugar correcto? ¡Esto parece un poco asqueroso! ¡Compañeros de piso de ocho patas! ¡Jamás! ¡Chicas! ¡Hagamos nuestro este lugar! ¡Ew! ¡Esto tiene que irse! ¡No, no se puede salvar! ¡Fuera de aquí! Es increíble lo que hace un poco de fuerza. ¡Todo listo! ¿Y Cheryl? ¡Sí! ¿Me buscaban? ¿Para qué es eso? ¡Oh, por supuesto! Cada casa necesita de una cosa. Bueno, aparte de un baño, claro. ¡Sí, adivinaste! ¡Construimos nuestra propia cama! Corrección. Una litera triple. ¿Sabías que las plantas purifican el aire? Y además se ven muy bien. ¿Perdón? ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Quieres ver un truco? Usa un anillo como este y átale un tul de tu color favorito. ¡Ah, sí! Ahora me siento como una princesa. ¡Chicas, miren! ¡Vaya! Ojalá tuviera algo así. ¡Ya sé! ¡Perfecto! No te muevas, ¿de acuerdo? Y tejo a través de los hoyos. Hay que procurar que no esté muy apretado. ¿Sabes lo que es? Solo un poco de luz, ¿ves? ¡Sí! La reina se ha mudado. ¿Ah? ¡Quiero un fondo genial como ese! ¿Están yo, verdad? ¡Hasta Sofía tiene algo! ¡Me siento excluida! ¡Alto! Esta cabecera es muy linda. Intentemos de nuevo, ¿de acuerdo? Digna de una reina, diría yo. ¡Oh, sí! ¡Sofía! ¡Essi perdió la cabeza oficialmente! ¡Qué boba! Oye, cada una a lo suyo, ¿no? ¿Hay mejor sonido en este mundo? Justo lo que deseaba. ¡Rayos! Comería un millón de estos. ¡Oh, sí! ¿Me das un poco? ¡No! Oye, no puedes acapararlo todo. Solo mírame. ¡Oye! Es verde contra Rosa, nena. ¡Oye! No golpees tan fuerte. ¡Eso es todo! ¡Oye! Fue un tiro bastante bueno. Yo diría que sí. ¡Oigan! ¡Arruinaron mi almohada! Yo ni siquiera estaba peleando. Pero que tenga manchas no implica que deba arrojarse. Pon una plantilla en la tela y usa un estampador como este. Se verá así de genial. ¡Lista! ¿No es hermosa? ¿De dónde sacaste eso? Solo uso almohadas bonitas, ¿ves? Hicimos un gran lío, ¿no? Es tiempo de hacerme una nueva. Coloca la manta y pon cinta así. Ahora viene la pintura. Elegí verde, obviamente. Hago esta raya primero. Luego un diseño degradado. El blanco va al final. Y la parte más satisfactoria. Las líneas quedaron limpias. Es mi nueva funda de almohada. Seguro que puedo hacerlo mejor. Primero, cambiemos la forma. Estos parecen ojos. Y mejillas. Es un lindo chico, ¿no? ¿Tregua? Me parece bien. Oh, ¿quién quiere pelear ahora? ¿Hay algo mejor que una papa frita? ¡Chú! ¿Qué? ¡Todo pasó tan rápido! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Cheryl? ¿Ah? Bien, ¿qué hay por aquí? Perchas. Uh, ¿qué es esto? Tal vez podamos hacer algo. Me gusta esa cosa. Ah, ¿Sofía? ¿Cómo llegas tan lejos? ¡Lo tengo! Uh, es lo que necesito. Estoy feliz con esto. Pero primero haré una forma genial. Un poco de verde lo hará más interesante. Porque es mi color favorito. Hay que tener cuidado con los bordes. Ahora da la vuelta y presiona. Eso bastará. Levántalo con mucho cuidado. ¡Tarán! ¿No es espectacular? Bien. Yo quiero algo así. Tendré que hacerlo yo misma. Y qué mejor tono que el dorado. Una vez seco, pon pegamento caliente por este extremo. Para en la mitad y pon otra percha encima. Ya seco, ponla contra el costado de una bandeja de madera. Hice una mesita. Ahora puedo usar mi tableta en la cama. ¿No es brillante? Ya sé. Amo las mariposas. ¿Por qué no colocar algunas en mi frasco? Una vez que el pegamento esté puesto, ubícala dentro del frasco. Agrega las formas que desees. Ahora un pequeño toque de color. Y sorpresa, sorpresa, usaré rosa. Continúo hasta que se llene el espacio. Casi termino. ¡Listo! Ahora pon algunas luces. ¿No es mágico? Esto sirve como luz de noche. ¡Guau! Esta historia es delirante. ¿Sofía? Mejor sigo durmiendo. Las manualidades agotan. ¡Hola! ¿Listo para pintar? ¡Hagámoslo! Sí, el verde va a ganar. Bueno, a mí me gusta el rosa. Es muy divertido. Pintar una habitación puede ser emocionante. Espero que tengamos suficiente pintura para cubrir todo. Oye, Jared. ¿Te parece gracioso? Toma esto. Pagarás por eso, Molly. ¡Ja! Yo también puedo hacer eso. Ahora eres rosa. Oigan, los dos. Ya basta. Pero ella empezó. No es cierto. Él pintó de verde mi pared. Oigan, no me importa quién empezó. Hay que seguir estos planos. ¡Genial! Podemos hacerlo. ¡A trabajar! Ok, estos son los planos que papá nos dio. Primero que nada, hay que crear dos pisos. Para ti y para mí. Busquemos la madera. ¿Lista? Baja con cuidado para no aplastar nuestros dedos. Vamos a cortarla en partes. Traje una cinta métrica. ¡Qué lista! La pondré aquí para que puedas medir. ¡Hecho! ¡Bien es hora del cerrucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Jared! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ugh! Es más complicado de lo que pensé. ¡Ugh! Muy bien, las pondremos aquí. Después, otra madera al extremo de aquí. Molly, pon esa madera aquí en la base. Se ve estable con esas escuadras. O lo será cuando use estos tornillos. ¡Hazlo, Jared! Muy bien, pondré el tornillo y usaré el taladro para fijarlo. También tengo que agregar más tornillos. Las piezas de metal mantendrán todo en su lugar. ¡Sí, Molly! ¡Es la última madera del marco! Pon los últimos tornillos. Con gusto. Un taladro es muy divertido y no tan duro como el cerrucho. Bueno, además de eso, pongamos refuerzos de madera. Si pongo esto aquí, será una estructura firme y fuerte. Yo me pondré a trabajar en mi esquina, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Genial! ¡Listos para poner unas tablas arriba! Y hacen falta varias más para cubrir todo. Pero aún no terminamos con el taladro. ¡Oh, no! Hay que cuidar que las tablas no se muevan. No sé qué haríamos sin estos taladros inalámbricos. ¡Wow! ¡Bien hecho, taladro! Hay que repetir la estructura que hicimos abajo, pero aquí arriba. Y es más fácil porque ya sabemos lo que hacemos. Jared, trae la tabla con la ventana y ponla justo aquí. ¡Oh, cielos! ¡Qué bonito! Molly, ven aquí. Hay que poner más de estas paredes. Sosténla mientras agrego estos clavos. ¡Con eso bastará! ¡Bien! ¡Hora de pintar! ¡Con rosa y verde, claro! ¿Tienes tu pincel ya, Red? Sí, ya aplico la pintura en la madera. Me alegra que tengamos nuestro propio espacio. Lo sé. Ya no hay que preocuparse de que mezclemos los colores. Un poco más de pintura por aquí y ya está listo. Ten Molly, sujétalo. Debo hacer una lista. ¡Qué lista! ¿Qué planeas? ¿Ladrillos? ¡Vaya! ¡Eso me da una gran idea! Voy a usar esta nota adhesiva, ¿de acuerdo? Ok, doblo el papel de esta manera. Y lo engrapo al rodillo para que se mantenga en su lugar. Agrego más papeles doblados junto al primero. Voy a mojarlo en la bandeja y empezar a pintar. Esto hará un patrón increíble en la pared, estoy segura. ¡Uh, vean esto! ¡Qué textura tan divertida! ¡Vaya, Molly! Me gusta lo que hiciste con tu pared. ¡Oh, rayos! Manché mi brazo con pintura. No importa, tengo una esponja que lo arreglará. ¡Alto! Tengo una esponja. O sea que también puedo hacer un patrón. Sumerjo un costado en la pintura. Y puedo apoyarla en la pared de esta manera. ¡Sí, parecen ladrillos! Ladrillos de pintura, lo que quería. Está quedando genial. Y la pintura es más fácil que un ladrillo auténtico. Tan solo un poquito más y ya terminé. ¡Sí, quedó increíble! ¡Vaya ya, Red! ¡Aguarda! ¡Olvidamos algo del plano! ¿Ves? Papá agregó escaleras para el nivel superior. Escaleras, ¿eh? Ya sé qué hacer. ¿Qué? ¡Eres un genio! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! Estas escaleras son simplemente exquisitas. ¡Oh! ¿Qué hay en este salón? Bien, nadie mira. Llevemos esta. No podemos dejarla así. Hay que dejar un reemplazo. Yo lo tengo. ¡Qué lista! Tengo la escalera. Tú pon el reemplazo. ¡Hecho! Nadie va a notar la diferencia. ¡Oh! Pero qué escalera tan sublime. Hay que tomarle fotos. ¡Sí! ¡Funcionó! Conseguimos una escalera perfecta. ¡Wow! ¿De dónde salió esa cuerda? Voy a jalarla. ¡Vaya! ¡Paneles de Foami! Jared, hay que usar esto en nuestra casa. ¡Genial! Será cómodo. ¡Hagámoslo! No puedo creer que esto cayera del cielo. Hay que unirlos como piezas de rompecabezas. ¡Cuántos colores divertidos! Yo tengo varios tonos de verde. ¡El último! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Y el suelo ya no es tan duro! ¡Una bolsa de basura! ¡Ya sé! ¡Jarret! Molly, ¿qué quieres? Estoy ocupado. ¡Hola! ¡Atrápala! ¿Pero qué fue lo que lanzaste a mi cabeza? Una bolsa de basura. ¿Podrías tirarla, por favor? ¡Ay! De acuerdo. Pero solo esta vez. ¡Dame ese flotador, banana! ¡Me pertenece! ¡Listo! Oigan, ¿qué pasa aquí? ¡Basta! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Oh! Voló muy alto. Usaré mi técnica ninja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡No! ¡Un ninja! Pero... Oh, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Oigan, creo que tengo una idea. Voy a apoyarlos en la madera y uso pegamento caliente. Agrego un poco de estos dos y pongo un tercero encima. Repetiré el patrón. ¡Uh! Se ve muy blando. Lo llevaré a casa. ¡Sí! Es el tapete ideal de bienvenida. Nadie dejará tierra o arena en mi habitación. Todo será limpio tal como me gusta. ¡Hola, Jared! Traje almohadas. La verde es para ti. La pondré en la esquina. ¡Ah! A relajarme. Aguarden. ¿De dónde salió este relleno? ¡Ah! Ya sé. De la almohada. Creo que puedo hacer algo con esto. ¡Vaya! Esta almohada tiene mucho relleno. Tomaré un poco. Le doy la forma que quiero y... ¡Listo! Y ahora pintura en aerosol. En este caso azul. A rociar. Un poco por aquí. Otro por allá. Con eso basta. Muy bien. A pegarlo al techo. Parecerá un cielo nublado. Ese es un techo que sí puedo mirar. ¡Vaya, Jared! Oh, y eso no es lo mejor. Mira esto. Puse luces detrás de las nubes. ¡Guau! Increíble. No puedo creer que lo hicieras tú solo. Me siento un poco celosa. Oh, un avión de papel. Me pregunto de dónde salió. Vamos a abrirlo. ¡Vaya! No es un papel, sino un cuadro de tela. Ven, cuadrito. Tengo el lugar perfecto para ti. Usaré tijeras para la siguiente parte. Muy bien. La mantendré doblada y cortaré este extremo. ¡Genial! Después corto líneas abajo. Pero no demasiado largas. Quiero poder cortar desde arriba y abajo. ¡Veamos el resultado! Una no alcanza. ¡A trabajar y crear más! ¡Sí, genial! Con eso bastará. ¡Guau! Vean todas las que tengo. Las colgaré aquí arriba. Las pego al techo para que se guinden. Sigo así hasta que las haya pegado todas. ¡Sí! Sabía que esta cortina sería una buena idea. Pego unos ganchos a la pared para poder colgarla. ¡Listo! El lugar perfecto para la barra. Hora de un bocadillo. Cerraré esta cortina. Molly, deberías... ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Gracias! Creo que me quedó bastante bien. Es tan colorido. Oye, ¿quieres ositos? ¡Claro! Me gustaría un bocadillo. ¡Gracias! Vaya, no puedo creer lo bien que está quedando todo. ¡Bah! Tengo ositos atascados en mis dientes. ¡Qué bueno que tengo hilo dental para estos casos! ¡A sacarlos de mis dientes! Un poco por aquí, otro poco por allá. Creo que eso basta. ¡Vaya! ¡Están en mi hilo! Ok, tengo que hacer algo con ellos. Muy bien, traigamos algunas de mis cosas. Cuelgo mi bate en la pared, encima del letrero de neón. Mis cosas deportivas en esta esquina. Y la guitarra en la pared. Se verán increíbles cuando los cuelgue. ¡Sí! ¡Una cortina de ositos! ¡Parecen cuentas brillantes! Ahora, a poner mis cosas. ¡Ah! Todo está como quiero. Mi cuarto quedó increíble. Tengo mis cosas y los adornos son fantásticos. Adoro mi casa. Sobre todo porque la hice yo misma. No puedo creerlo. Súperé mi marca. Creo que mi nuevo cuarto me trae buena suerte. Seguro porque estoy rodeado de cosas increíbles. Este es básicamente el paraíso de un gamer. No hace falta un gran presupuesto ni diseñadores sofisticados para cambiar tu habitación. Solo un poco de creatividad e imaginación. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este.